Hola, mi gente, ¿cómo están todos? ¿Cómo están mis amigos, mis amigas, mi gente querida? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago acá en este canal de mensaje de tu ser interno son generalmente para el amor y el desamor. Así que, si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, por favor, sencillamente, manda todo al reciclaje. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mira, vamos a ver entonces qué nos está enviando nuestro querido y adorado ser interno. Aquí hay una cierta lectura un poquito compleja y me gustaría, pues, después completarla con estas cartas de nuestros arcanos mayores. Y mira lo que dice. Ha descubierto que ya no le amas, porque tu falta de interés y tu frialdad, así lo dicen. Aunque su orgullo le ahogue, saca el valor para buscarte, sabiendo que no lo quieres o que por lo menos eso es lo que dices. Qué difícil es para esa persona. Y ha venido para encontrarte y decirte que lo siente. Mira, estas son cosas que de verdad suceden a diario. Eso sucede todos los días, mi gente. Que la gente, la persona que se va de la relación, si se fue mal ida, definitivamente cuando viene a ver, se da cuenta de que cometió un error. Y sobre todo, se da cuenta que cometió el error cuando empieza a ver tu falta de interés, tu frialdad, que ya de verdad le dices en su cara, en sus cachetes, que ya no le quieres. Y eso es realmente algo, pero eso es como quien dice, eso es fulminante. Aunque su orgullo le ahogue, saca el valor para buscarte. Y es difícil porque ha descubierto que ya tú no le amas. Quizás ha descubierto por sus propios medios que no le amas porque ve en ti esa frialdad, como digo, esa indiferencia, ese no querer saber nada, el no interesarte para nada en sus cosas, que ya quiera venir, por ejemplo, y tú no estás. Quiere hablarte y tú le cancelas las citas porque no te interesa o porque tienes otras cosas que hacer. Eso son signos inequívocos, inequívocos de que tu falta de interés y frialdad está diciendo que ya no le amas. Pero así son las cosas. Le tuvo que pasar a esa persona porque definitivamente, muy probablemente, se lo buscó. A lo mejor tú le estabas queriendo con el alma porque lo que pasa es que lo que más duele, y eso lo digo yo, vaya donde sea, cuando tú estás consciente, cuando tú sabes que esa persona te amó hasta el alma, que hizo por ti lo posible y lo imposible, que se sacrificó en muchísimos aspectos para darte el bien a ti y que de repente de un día para otro ni se inmute en lo que le digas. Que no le importe absolutamente nada lo que te pase. No le importa absolutamente nada tus problemas. Esos ya dejaron de ser sus problemas de esa persona, ¿verdad que sí? Eso, sí que duele y duele bastante. ¿Por qué? Porque quizás lo que tú puedes pensar en lo que más te puede doler es que tú sientes que más nunca te va a querer. Tú sientes con esa reacción de esa persona, tú puedes sentir que de verdad esa persona más nunca te va a volver a ver, más nunca te va a querer. Y eso es lo que más carcome, ¿sabes? El hecho de que no hay una esperanza, de que de verdad ya eso no vuelve atrás. Esos tiempos mejores, cuando te trataba como una reina o como un rey, ya eso se terminó. Ya no hay más nada de eso. ¿Por qué? Porque lo dejaste partir, lo dejaste perder. Estoy hablándote a ti como si le estuviera hablando a la otra persona, ¿ok? Vamos a estar claros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene el momento en que vienen los arrepentimientos, viene el si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si yo no hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello. Pero si hubiera, hubiera, eso es un tiempo que no existe. Eso es un supuesto. Ya lo pasado quedó atrás. Ya lo que se hizo, se hizo. Ya el mal está hecho. Ya no se puede echar para atrás. En algunos, en algunas personas o en algunas parejas, probablemente puede ser que haya alguna esperanza. Puede ser que la esperanza sea la última que se pierda y que a pesar de que hay alguien que actúa como muy indiferentemente, a lo mejor con el tiempo se recupera todo. Esta otra persona demuestra todo lo que tiene que demostrar para que esa otra persona vuelva otra vez a creer en ella. Pero habrá momentos en que aunque le bajes el cielo, no va a creer. Ya es tarde. Ya tiene a otra persona. Ya tiene a otro amor. Y aquí, como dicen, vuelvo y lo repito, ha descubierto que ya no le amas. Tu falta de interés y tu y tu frialdad lo dice todo. Aunque su orgullo le ahoga, saca el valor para buscarte. Es difícil, pero a pesar de que sabe que no le quieres y ha venido para encontrarte y decirte que lo siente. Vamos a ver entonces qué cosas nos pueden estar diciendo. Esta persona está como está y vamos a ver qué otras cositas más puede decirnos. Esta energía de esta persona. Vamos a ver, porque si es duro, mira, honestamente, ¿qué te puedo decir? ¿Qué quieres que te diga? Déjame mezclar bien estas cartas. A ver. A ver, a ver, a ver. Porque de verdad sí que te digo, es duro y doloroso tener que ver a la persona que tú antes tanto querías, o mejor dicho, a esa persona que tanto te quería y que ahora resulta que ni te pele. O sea, que te sientas, que la sientas como un extraño, como una extraña, ¿verdad? Que eso sí duele. Es que eso es justamente lo que duele. Si tú nunca has estado en un momento como eso, yo te digo que eso es lo peor que puede haber. A mí me pasó. A mí me pasó. Yo tuve una relación en la que esa persona me amaba, pero me quería. Se veía que... Y después de lo que pasó, cuando yo fui a buscarle, no me pelaba, pero para nada. O sea, qué dolor tan grande. Eso es lo más doloroso. Eso es lo que te deja huella. Sí, señor. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado amigo, mi amiga, mi gente bella. Cuando yo hablo de estas cosas, muchísimas de estas cosas son porque yo he escuchado, he tenido aquí a mi gente, mis clientes que me han venido a hablar, o porque inclusive he tenido la experiencia conmigo misma. Vamos a ver entonces, ¿qué hay para esa persona? ¿Cómo está esa persona en este momento? Vamos. Está sintiendo que todo está, está, está como vibra, como, como, eh, fluyendo. Esta persona sabe que todo está fluyendo ya y realmente sí va a tener que venir como quien dice ya a un momento determinado. La justicia le está como empujando para que venga definitivamente a hablarte, a decir lo que sientes, si es que tiene que decirlo. Es justicia divina que venga a decirte y que por lo menos tú sientas y tú veas que realmente ha hecho algún efecto ese comportamiento que tú has tenido. Eso es independiente si de verdad tú quieres que esta persona venga o no. Esa es tu manera de interpretar ese mal amor que esa persona te ha dado. O sea, si te dio malas dolores de cabeza, tú no le puedes brindar lo mejor de lo mejor porque te ha brindado, lo que te ha dado son malos momentos, ¿verdad que sí? Mira, ves, viene tu línea, tu rueda de la fortuna manejándose perfectamente. Ahora si vas, sabes para dónde vas, ya esa rueda de la fortuna está alineada con esa justicia, se está aclarando todo, se está alineando todo y ya tú sabes en el fondo que de verdad se ha hecho justicia. Mira, y si mira, sueltas, definitivamente se ve que sueltas esta relación de verdad y no es por hacerle nada, no es por hacerle creer, sino que sencillamente sueltas hasta cierto punto, lo mejor. Mira, y con pocas esperanzas esa persona para contigo. Yo diría que en resumidas cuentas, aquí no te estás arriesgando para nada, aquí se ve que definitivamente esa persona no tiene las esperanzas, te has puesto de verdad una coraza como para seguir adelante y sabes que esto en el fondo, si eso es lo que tú quieres, si tú quieres que esta persona regrese nuevamente a tu vida, este es el camino que hay que tomar, ha descubierto que ya no le amas, tu falta de interés y tu frialdad le hace ver eso. Al sentirse esa persona como como desarropada, como al sentirse esa persona que está completamente sin abrigo, sin esperanzas porque ve tu frialdad y tu falta de interés, entonces ahí es donde esa persona empieza a reaccionar, empieza a recapacitar, empieza a darse cuenta que de verdad como que cometió un error, como que se fue, como que como que se pasó de raya y quiere ahora entonces como quien dice empezar a echar para atrás todo, a querer reflexionar, aunque el orgullo le haya pegado en cualquier momento, saca el valor para venir a buscarte. Olvídate que es así como si estuviera una persona ahogándose en una playa y está dando pataletas para ver si puede salir a flote. Eso es todo. Y viene inclusive para encontrarte y decirte que lo siente. Así sepa y sienta y crea y se imagine que ya tú no le quieres, esta persona igual vendría a buscarte y a decirte que de verdad lo siente. Que si alguna vez le quisiste, que por lo menos entiendas que lo siente de verdad. Como para ver qué es lo que pasa, para ver qué dices tú, para ver cuál es tu reacción. ¿Me comprendes? Hay muchísimas maneras de acercarse a la persona cuando uno ya siente que la está perdiendo. Busca cualquier motivo, cualquier detalle, cualquier cosa para volver otra vez a recuperar a la persona. Y si tú le das de esa medicina tan espectacular y tan efectiva como es la indiferencia, la ausencia y la frialdad, esa persona olvídate que si realmente todavía ha entendido y que cometió esos errores, va a buscarte a como de lugar. Pero eso sí, tú tienes que mantenerte, tú tienes que mantener por cierto tiempo y bastante prolongado esa condición para que esa persona sienta que de verdad está perdido o perdida. Que tiene que luchar muchísimo para encontrarte nuevamente. Ahí es mi querido amigo, mi amiga, mi gente. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta si realmente esa persona de verdad tiene el interés valedero y verdadero para ti. Porque si quiere venir, pero tú no le pelas, tú no le dices nada y hace otra otro intento a los cuatro o cinco días y nada y después se pierde. Ya no viene más que te está diciendo que te está anunciando. Que definitivamente no va a estar luchando por ti así tan fácilmente. No se va a desgastar por eso. Lo pasado listo, ya a otra cosa mariposa dirá. Pero si es una persona que a pesar de que tú le estás dando como quien dice de su propia medicina, otra vez y repito. Y esa persona sigue insistiendo y se desgasta y busca y lucha y le vuelve a dar. En lo que llega encuentra un tremendo tronco, otra vez por la frente, se devuelve y cae y vuelve otra vez a insistir y dale hasta que por fin logras entender que sí, que esa persona en verdad sí está bastante interesada y de verdad arrepentida. Y ya después de eso, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Después de eso viene poner los puntos claros y decir tú, mire, ¿sabe qué? Estas son mis dignidades y mis valores. A mí no me vas a venir a pisotear más mis valores. Yo ahora estoy arriba en ese pedestal. Y si quieres alcanzarme, tendrás que levitar, subir así en el aire o no sé qué vas a hacer, pero tienes que hacer todo tu trabajo para llegar a donde está. No creas que yo soy la que te voy a subir o soy yo el que te voy a subir. Te vas a tener que subir por tus propios medios y por todas tus acciones. Así es como va a ser. Mira, eso es así. Más nada, poner como quien dice las pautas que hay que poner y se acabó. Y lo demás, pues es lo de menos. Así mismo es. Nos estamos viendo entonces, mi querido amigo, mi amiga, mi gente bella. No sin antes pedirte, por favor, como te digo, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Y date cuenta que lo que te resonó bien y lo que no te resonó, pues no te resonó. Ahí veo así que hay muchísima, muchísima efectividad en esta, en esta manera de reaccionar frente a esta persona que realmente no se comportó como tenía que comportarse. Ok, de acuerdo a lo que tú le diste. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Un besito. Bye bye. Bye bye. Gracias.